Bienvenidos a las noticias políticas de hoy. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha presentado su propuesta de presupuesto estatal de 227 mil millones de dólares a principios de este mes, pero algunas de sus controvertidas propuestas están preocupando a los demócratas de Long Island. Entre las propuestas que han causado controversia se encuentra el aumento del impuesto sobre la nómina de la MTA, que busca recaudar 800 millones de dólares al año para compensar la menor cantidad de pasajeros e ingresos debido a la emergencia sanitaria. Sin embargo, algunos demócratas de Long Island temen que esto les cueste sus escaños. Mis amigos, otra propuesta que ha generado cierto escrutinio es permitir que un panel estatal anule las decisiones locales de zonificación si los municipios locales no cumplen con los objetivos de vivienda del estado. Los senadores estatales demócratas Kevin Thomas de Levitown y Monica Martinez de Brentwood han declarado que las iniciativas de vivienda deben decidirse localmente, y la asambleísta McCausologist de Elmant ha expresado su preocupación de que las políticas no saquen el control totalmente de la timonera de los municipios. En respuesta a las preocupaciones de los demócratas de Long Island, el asambleísta demócrata Fratelli de Zagheba ha calificado ambas propuestas como eventos de nivel de extinción. Sin embargo, la gobernadora Ochula ha señalado que la solvencia de la Autoridad de Transporte Metropolitano y el cuidado de los nuevos inmigrantes son problemas urgentes que enfrenta el estado. El plan de gastos también incluye un aumento de la matrícula de la universidad pública, un aumento del 10% en la ayuda escolar y una propuesta para revisar una vez más la ley estatal de fianzas, que se espera encuentre resistencia entre los legisladores estatales liberales. Ochula ha destacado que la economía de la ciudad de Nueva York impulsa al estado de Nueva York y la MTA ayuda a impulsar la economía de la ciudad de Nueva York, por lo que es de vital importancia para todos. Patriotas, además, el plan de gastos incluye una serie de políticas anunciadas el mes de pasado durante el discurso sobre el estado, del estado del gobernador demócrata, incluyendo un mil millones de dólares para proporcionar camas y servicios psiquiátricos para personas con enfermedades mentales y un plan para estimular la creación de 800 mil nuevos hogares, en parte a través de cambios en las reglas de zonificación. Los demócratas, que constituyen la mayoría de la Asamblea y el Senado, tienen hasta mediados de marzo para presentar contrapropuestas presupuestarias. Los demócratas, manténgase al tanto de las últimas noticias políticas en nuestra cobertura continua. ¿Será que esa propuesta sí nos beneficia a todos? ¿O sólo estará tapando un gasto de presupuesto ocasionado por su partido demócrata? Y tú dime, ¿qué opinas? Dios los bendiga.